Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a instalar QVCT en Windows y vamos a abrir el PowerShell en como administrador hacemos lo que nos dice, que es ejecutar esto y antes hemos encontrado problemas por no estar como administradores y ahora suponemos que no nos daramos problemas no, 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 no bueno, vamos a cambiar y vamos a quitarlo a ver a ver si con esto funciona gracias 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 no sabemos cuánto ocupa así que tenemos que esperar para que esto termine a ver, así podemos hablar cuánto ocupa si veo así se descargará 48 minutos lo tenemos descargado ahí vale, dice que se ha descargado bien vale, ahora dice el tutorial no he instalado es una PowerShell sin acceso como administrador la misma otra PowerShell normal esta punto barra porque está en 632 vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a ponerlo aquí voy a poner lo mismo aquí a ver si cube el punto exe version punto barra cube el punto exe version punto barra cube el punto exe version Vamos a entrar la carpeta, a ver si así funciona, vamos, C, Windows, System 32, aquí están todos los archivos, no está, buenas tardes, lo tenemos en descarga, un poco nos vamos a copiar el tirón, a ver si así funciona, vale, copiar, pegar, sí, te doy permiso, venga, ahora, se ve Windows, se ve, tiro, vamos, hombre, pues aquí sí, que bien, a ver si está capturado, aquí, vamos con el output que nos dice aquí, igual, vale, capturamos esto, guardar pantallazos, vale, y, que nos queda, ejecutar nuestro primer comando, getNolz, uuuh, que miedo, qb, uuuh, voy a ponerle pantallazotre, y ya lo podemos instalar.